El resultado es el presidente de la Comunicación de la Comunicación. Ahora es el ya, el único que estamos con el presidente de la Comunicación. Buenas tardes, buenas tardes. Para Roberto Soltado, yo te la paro a Diego Martínez. Para Roberto Soltado, ¿cómo vivimos? Es en el ambiente tan complicado, seguramente para él, porque fueron aquí, por aquel partido de la Comunicación, porque no se han perdido los resultados de la Comunicación de la Comunicación. Yo voy a pasar aquí y te le digo, Diego, ¿qué buena noticia hoy? ¿Qué bonituras de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación? Bueno, la verdad es que ha sido un mes de noviembre bastante raro, primero por mi confinamiento, luego por el confinamiento de mis compañeros, pero bueno, el pasado pasado está, hay que pasar página y no vale nada. Pensar en lo que hemos estado viviendo este mes y yo creo que mañana tenemos un partido que es el partido de la ilusión, de un sueño para nuestra ciudad, para nuestro club, para nuestro equipo, porque es un partido histórico contra un equipo que tiene historia en competición europea y tenemos la posibilidad de disfrutar un partido contra ellos en nuestro estadio más que apasionante, donde el equipo está con muchas ganas de que llegue esa hora del partido para empezar a competirlo y dar nuestra mejor versión para conseguir esos tres puntos, que es el sueño que tenemos todos. El primero es para Soldado, para el equipo de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación, y es sobre este mes de noviembre, que ha sido muy complejo con los COVID problemas, con los resultados de San Sebastián y otros resultados de los resultados. Entonces, ¿cómo se está feeling? Él dice que el año de noviembre ha sido un mes de noviembre, obviamente, con la COVID news en el equipo, con los colegas, etcétera, y, por lo tanto, ahora es un sueño, un sueño de vivir esta situación para un jugador que juega contra un equipo como el Eindhoven. Es genial, es un equipo histórico y todos están disfrutados, todos están disfrutados en el equipo para jugar con ellos. Y, bueno, buenas tardes, respecto a las incorporaciones al entrenamiento, bueno, hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es que puedan hacer algo con el grupo, o que nosotros, como cuerpo técnico, pues dentro de su proceso de recuperación los vayamos introduciendo en los entrenamientos, y otra cosa es que estén aptos para competir, ¿no? Que a día de hoy, pues todavía no están aptos para competir. Pero, bueno, es un paso más, los necesitamos, evidentemente es uno de los hándicaps, ¿no? Al tener tanta densidad de competición, el prepararte o el entrenar mientras compites y utilizar la competición como un estímulo de entrenamiento, algo que muchas veces es difícil de armonizar y de equilibrar, pero esa es nuestra realidad, y la verdad que ilusionados con que por lo menos puedan estar junto a sus compañeros y seguir sumando, ¿no? Lo han hecho desde fuera cuando no han podido estar con el grupo y esperemos que lo puedan hacer pronto desde dentro del campo porque necesitamos a todos. Y en cuanto a la pregunta para el entrenador, es acerca de los tres de los equipos que han incorporado el equipo y que es bueno tenerlos, pero no significa que están listos para competir todavía, así que es bueno tenerlos listos y es un paso más hacia la competición. A veces tenemos que usar la competición como entrenamiento y esto es difícil, la situación es difícil y esto es la realidad que estamos viviendo, pero estamos entusiastas sobre el futuro, sobre los próximos futuros, y todo el grupo está muy emocionado por eso. ¿Hay alguna idea de la gente que hay que hacer? Sí, gracias, Paco. Quiero preguntarle a Roberto cómo ve al equipo después de este raro, este anómalo, que ha citado un poco de física y psicológicamente después de todo lo que ha ocurrido y de eso ha resultado de la lista de los consejos de Europa. Y preguntarle a Diego por el partido de mañana, que PSV noven en los cárceles jugándose con dos equipos una placa en el índice de sabor del final. Así de eso, que todo suena muy gordo, ¿no? Bueno, pues al equipo lo veo muy bien. Yo creo que todos los equipos pasan por peores y mejores momentos, hasta el mejor equipo del mundo pasa por momentos complicados, pero nosotros yo creo que tenemos que ser conscientes de quién somos, lo que somos, de dónde venimos y mantener los pies en el suelo, porque yo creo que no nos podemos confundir en eso. Sabemos lo que nos cuesta nosotros ganar cada partido y esto es muy difícil. Yo creo que el equipo, la gente sabe que cada vez que sale a competir sale con todo, que lo entrega todo lo que tiene dentro, a veces con más acierto, otros con menos acierto, pero en este equipo yo creo que no hay duda del trabajo y del compromiso de la gente y eso es fundamental. Yo creo que eso hay que recordarlo y que tenemos 14 puntos en Liga, que tenemos 10 puntos en Europa League, que es impensable cuando empezamos esta competición jugando las fases previas y ir paso a paso, que mañana tenemos un partido ilusionante. El día de Malmo, recuerdo la rueda de prensa que tuvimos, que comentábamos que no queríamos que ese fuese el partido más importante de la historia de este club y mañana estamos ante un PSV que todos estamos acostumbrados a ver partidos del PSV competiciones europeas y vamos a ser nosotros los que vamos a disputar ese partido contra ellos con la posibilidad de conseguir 13 puntos que nos daría la clasificación de la siguiente ronda. Y eso yo creo que todos tenemos que ser conscientes para disfrutar del momento y no meternos en ese bucle que no favorece. Y por eso te digo que el vestuario del año pasado pasó por momentos complicados y la reacción que tuvimos por la respuesta fue excelente y no tengo ninguna duda de que ahora que a lo mejor no estamos encontrando nuestra mejor versión, el equipo va a responder de la misma forma. La pregunta es para Roberto Soldado, para el jugador. Y es sobre, again, esta situación en November y cómo se ve el equipo físicamente y psicólogicamente. En este sentido, es obviamente una situación de que todos los equipos tienen los pasos y los pasos. Pero eventos como este, como un equipo como Andoven, es algo que no pasa cada día. Tenemos que ser conscientes de quién somos, de la verdad, de la situación. Tenemos que ser focused, de ser realistas. Es difícil de ganar un juego en este ambiente que jugamos. Tenemos todo el tiempo cada vez que jugamos, pero tenemos que hacer nuestro mejor para obtener los mejores resultados. Tenemos 14 puntos en la league, 10 puntos en la europea. Esto fue un pensado hace un tiempo. Hemos de ir un paso por paso. Cuando fuimos en Malmo, pensábamos que esto no tiene que ser el más importante juego en la historia porque tenemos que hacer algo más. Y esto es lo que es. PSV es un buen equipo con una historia de evolución que es tremendo. Todos los conocimos. Y 13 puntos, si no tenemos 13 puntos mañana, es increíble. Así que tenemos que ser aware de eso, disfrutar de eso, disfrutar de nuestros bets y pensar que es una situación complicada pero que tuvimos una buena reacción como en el año pasado, cuando hicimos nuestros bets después de unos malos días. Después de la respuesta esta, a ver quién responde. Voy a cortar ya. Suscribo. Antes de contestar la Jave Aguilera, me quedo con lo que ha dicho Roberto. Fuimos a Malmo y estábamos en una red de prensa apenas hace dos o tres meses y no nos conocían excepto a él y encima decían que estaba viejo. No nos conocían a nadie. No nos conocían a nadie. Y eso es síntoma de lo que somos. Por eso Roberto dice muy bien que no nos olvidemos de dónde venimos, quiénes somos y que mañana, Javi, vamos a jugar un partido de los grandes. Porque el equipo se lo ha ganado en el verde. Porque el equipo se lo ha ganado en el campo. Porque el equipo ha conseguido lo imposible. Y siempre que en esta trayectoria que llevamos de 17 partidos oficiales, el equipo que más partidos oficiales ha jugado hasta el momento, con 10 victorias, con tres empates, con tres derrotas, creo que en perspectiva creo que estamos en un momento maravilloso. Creo que estamos en un momento como equipo buenísimo. Más allá de que evidentemente los últimos resultados y en liga no son los que queremos, pero no conozco ningún equipo que tenga en su proceso solo victorias o no tenga momentos de saltos hacia adelante, aceleración del proceso, frenazo, un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, un poquito... Y ese es el proceso. No hay ningún proceso lineal de ningún equipo. Y creo que lo que sí tengo muy claro es que este equipo en las victorias, en las derrotas, en los empates, está unido, cree en lo que hace y sobre todo disfrutamos de competir juntos. Y yo creo que mañana, Javi, eso es lo más importante. Que disfrutemos de un partido grande compitiendo juntos y sintiendo como uno. Bueno, after what Roberto said, it's difficult to say anything because it was very interesting what he said and very complete and comprehensive. It's true, two or three months ago when we were in Malmo, nobody knew us. The only one who was known was himself, Roberto, and they were even saying that he was old. So indeed, it's a situation that is difficult and that we have overcome it. It's a big game that we're going to play tomorrow. the team deserves to play this game because they have achieved the impossible actually. We have 16 games played with 10 victories, 3 even games and 3 lost and these are very good results. No team has only wins. Every team has ups and downs and it is normal in a team, in every team, to go through these ups and downs. We are always united and we enjoy competing together and these two things are very important for us. Well, a pesar de que haya jugado muchos partidos en Champions, en Europa League, yo soy realista conmigo mismo también y sé que hace dos años estaba en Fenerbahce en Turquía y el equipo me dejó fuera de la lista de la Europa League y no pude jugar ningún partido de esa competición y después de dos años pues estoy jugando la fase de grupos con el Granada, con una familia en el día a día, con un grupo de gente excelente que hay en el club y dándole mucha importancia a lo que estamos consiguiendo y la ilusión que veo en las caras de toda la gente que trabaja en este club es la misma ilusión que tengo yo y con muchas ganas de afrontar el partido de mañana porque podemos dar otro paso más en esta competición, podemos escribir otra página más en la historia de este club y sobre todo podemos sentirnos y la gente se puede sentir orgullosa de cada jugador, de cada persona que trabaja en este club, de cuerpo técnico, sentir ese orgullo de que lo damos todo en cada partido y sobre todo que estamos consiguiendo algo muy bonito y mañana se puede hacer más grande todavía. Regarding the personal opinion and the personal situation about this game and about the situation they're living, being the skipper of the team and being an important figure in the team, what do you think about it? And well, we have played many games, I have played many games in the Champions League, in the European League, but it has to be realistic. Two years ago, I was playing for Fenerbahce in Turkey and they let me out of the European League and I couldn't play there and all of a sudden I'm playing with Granada and the groups and now in this league and it's a family here in Granada, it's an excellent team, we're all proud, we're getting very relevant results and we're all thrilled. We're acting as one man step by step, we have to think about tomorrow and we can write another page in the history of the club and this is amazing for us. We have to be proud, each and every one of us, both players, coaches, everybody in the team and it's so beautiful that tomorrow we can have this game. Okay. And, well, it's a bit of a bit of the question. But, look, basically, what we've brought to here is to focus all our efforts in the present, to leave, as said Roberto, the best of us in every game, more than that we're sometimes more acerted and other times less, and where there's no a certo is to the insistence and the constancy. That's what we're going to do tomorrow, what we've been doing for a long time and, above all, enjoy this moment that is unique, enjoy the competition, enjoy the game together, enjoy the best of us, to express ourselves to the maximum and the consequences of a game will be what we're capable of doing in the game. And that's what has brought us to here and that's what we're going to focus and center. Well, there was some problem with the sound, with the question, but I think that we have to underline that we have to be focused, we have to think about the present, we have to give our best as we do in every game, we have to be constant and focused all the time, and we have to, of course, enjoy this unique moment that we're living, give our best, that's for sure, but also enjoying the moment. The consequences are something we can't anticipate, anything may happen, but we have to enjoy it. Thank you. I wanted to ask what a car of the event, I know that the event has been with five of the parties, that they have as long as international and more parties are not in the end yet, and what way are they supporting us about what you do in the game? Well, the Europa League if you want. We have to and we have to and we have to and we have to absolutely nothing. A ver, Antonio, I'm going to and I'll want to the attention this, I'm going to en segunda división jugaron Fesan Emeterio y Ángel Montoro, jugaron 38 partidos, creo que fue 37, y desde el partido número 15 me sacabais estadísticas todas las semanas de que se iban mil minutos, luego los dos mil, luego los tres mil. Evidentemente tenemos que gestionar y lo estamos haciendo, pero en esta realidad de fútbol, en el fútbol actual nadie sabe, nadie sabe con quién vas a contar dentro de una semana, dentro de dos días, dentro de tres, porque como sabes nos hacen test todos los días, evidentemente la competición es un estímulo más de entrenamiento, pero yo creo que no hay que darle muchas más vueltas a eso, sinceramente, yo creo que no hay que darle mucha, hay que intentar optimizar al máximo la puesta a punto de los jugadores, me preocupa más ahora mismo el alcanzar el mejor nivel de los jugadores que vienen de lesión, o vienen de una enfermedad, incluido el propio Roberto, y eso es lo que más nos ocupa ahora mismo. Luego lo otro, pues como lo estamos haciendo, por eso hay alternancia en las alineaciones, por eso hay estímulos diferentes, luego evidentemente lo que intentamos siempre es, a partir de buscar el mejor rendimiento del equipo, pues a partir de ahí vamos gestionando. Lo decía en broma, pero es que es la verdad, es decir, esto ya lo sabíamos antes de empezar, ahí está el reto, ahí está el desafío, y yo no me cambio estar hoy en casa viendo por la tele, o mañana estar en casa viendo por la tele para preparar un partido de liga el próximo domingo, no, no lo cambio, no lo cambio como entrenador. Yo quiero esto, ojalá en mi carrera siempre pueda entrenar en equipos donde haya competición europea, donde encima tengamos un grupo como el que tenemos, donde disfrutemos del día a día, como lo comentó antes Roberto, y respecto al gol también, os digo una cosa, es un poco repetitivo, ¿no? El año pasado también esto lo tuvimos con Carlos y con Robert, que también había que si no entraba, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y luego a la final de la temporada, a poco más, que uno era el primo de Messi, el otro era Cristiano Ronaldo, ¿no? Por lo tanto, son procesos por los que hay que pasar, ¿no? Concerning the question of the minutes played of many players that are playing many minutes, so what do you think? And Diego, the coach, answers that then what we can do about it is just not be in the European League. This is a joke, of course, but I mean it. I mean, you mentioned that last year with San Emeterio and Montoro, they played 38 games, and from game 15 you were saying they have played 1,000 minutes, 2,000 minutes, 3,000, etc. With all these statistics, who knows what's going to happen next? We're having COVID tests every day, as you know. Competition is very tough, but it's also a stimulus for the training, so we have to optimise all our players. What I'm worried about, indeed, is about the injuries and the illnesses of some players that are being recovered, and I hope that they recover and get well soon, and we're doing the best we can. Of course, I was joking with this fact that not being in the European League is an option. I don't want to see this on TV. I want this every time in my career. I wish I could always have this in my career and play in these games, and I don't want to change the situation. We have to enjoy it, and, like Roberto said, make the most of it. Bueno, por supuesto que estaba jodido el día de Omonia porque tuve dos o tres ocasiones claras donde tenía que haber hecho gol, y sé que si hubiese aprovechado esas oportunidades, pues el equipo hubiese estado mucho más tranquilo, sobre todo en esos últimos minutos de partido, y soy consciente de que el equipo necesita goles, pero también sabemos que en este equipo cualquier jugador en cualquier momento puede conseguir gol, que están siempre muy repartidos los goles en la plantilla, y por eso estoy tranquilo y estoy convencido de que trabajando al final los goles van a llegar, como sucedió la temporada pasada, y por eso estoy tranquilo porque estoy trabajando en ello y sé que el gol va a llegar. Y con respecto a los goles, Roberto responde que es cierto, que, de hecho, con Omonia, yo no estaba contento de no scoring, yo no quería score desperadamente, por supuesto, para ayudar a la team, pero tenemos otros jugadores, cualquier jugador en este equipo puede score gol, y esta es una responsabilidad que se ha compartido, y puedes ver que muchos jugadores están scoring, así que las cosas van a llegar eventualmente, como lo que sucedió el año, que lo hicieron mejor con los goles y con algunos jugadores, y esta es la misma situación ahora, y también Diego, el coach, mencionó sobre los goles, que fue la misma situación que el año pasado para Carlos y Robert. Ellos decían que no estaban scoring, y de repente fueron como la causa de Messi y Ronaldo, así que esta es una situación bastante normal. Hola, Diego, hola, Roberto, ¿qué tal? Y preguntaba para el míster, no sé si hubiera un partido parecido al del 23 del club del 16. Ojalá sea con resultado a favor nuestra, ¿no? Yo creo que eso es lo que queremos todos, pero cada partido es una historia, cada partido es como un melón por abrir, estamos preparados para todo tipo de partido, convencidos y con mucha confianza en lo que necesitamos hacer para ganar el partido, sabiendo que la exigencia del rival va a ser máxima, ¿no? Ellos solo les vale la victoria, un equipo posiblemente con el mayor potencial ofensivo, no solo de nuestro grupo, sino uno de los equipos con mayor potencial ofensivos de toda la Europa League, y ahí está el reto, ¿no? Y luego, simplemente por anécdota, ¿no? Que se me ha venido a la cabeza, fíjate si está siendo un año en pocos meses, parece que llevamos, no sé, son 17 partidos, pero son tres meses de competición, cuatro, no sé exactamente ahora, parece que llevamos un año y parece que queda muy lejos, que es que Roberto creo que marcó el primer gol del Granada en Europa League, ¿no? Es decir, ese creo que fue en Albania, ¿no? Es decir, y fíjate lo rápido que va esto y lo poco que muchas veces los análisis se hacen muchas veces desde una inmediatez que no es propia, ¿no? Y por eso lo digo, ¿no? Porque recuerdo aquella volea de pierna izquierda allí en Albania que en un campo difícil de jugar y parece que han pasado dos años y han pasado tres meses, ¿no? Tienes, ¿no? Tienes, ¿no? Tienes, ¿no? Tienes, ¿no? Así que solo tres meses han llegado desde entonces, parece que dos años. Así que todo se vuelve demasiado inmediato en esta situación que estamos viviendo. Bueno, pues honestamente, resaca Emocional Cero, pasar página y focalizarnos en el siguiente partido. Y evidentemente hemos visto detalles y qué cuestiones a nivel futbolístico nos faltaron el otro día para poder ser más competitivos y para poder tener opciones de ganar el partido. Y lo hemos corregido. ¿Por qué? Porque nos sucedió el año pasado también, en primera vuelta utilizamos un sistema de juego donde la primera vez que utilizamos no salió bien y luego con ese mismo sistema de juego afrontamos una vuelta a semifinal de Copa, pasamos unos cuartos de semifinal de Copa, ganamos 0-3 en Pamplona, es decir, un sistema de juego que utilizamos muy habitualmente en el tramo final de liga que evidentemente necesita perfeccionamiento, necesita detalles, necesita matizar, porque varía un poco respecto a lo que veníamos haciendo habitualmente, pero en ese ser camaleónicos, en nuestro proceso de seguir creciendo como equipo, pues hemos intentado identificar y trabajar también aquellos detalles que necesitaremos en otros partidos o mañana mismo respecto al sistema de juego y, por supuesto, como hacemos siempre, más allá de que ganemos o perdamos, qué aspectos necesitamos mejorar y qué cuestiones necesitamos potenciar, porque también hubo, dentro de haber hecho un mal partido, creo que hubo cuestiones que nos va a venir bien repetirlas en próximos partidos, por ejemplo, acciones de contraataque, que creo que hicimos a un muy buen nivel, lo único que es ser un poquito más eficaces de cara a gol. La pregunta es sobre el juego con Celta, que fue perdido en el último partido en la España, ¿Has traído específicamente algo en ese juego para ser mejorado, o ha sido olvidado, todo es nuevo? Bueno, la respuesta de Diego, de la coach, es que no hay emociones de hangover, solo algunos detalles han funcionado, estamos tratando de mejorar, necesitamos ser más competitivos, according a lo que vimos en el anterior partido. Tenemos usado el mismo sistema, pero tenemos que hacer adjustments, es como el año pasado, cuando tuvimos este sistema y funcionó en la Liga y en la CUP, así que necesitamos perfectión, necesitamos detalles, pero esto es lo que estamos haciendo. Estamos como chameleos, tenemos que cambiar y tenemos que crecer como un equipo, pero para hacer eso tenemos que seguir trabajando, para el próximo, para el juego con PSV y Hoven, y para cualquier otro equipo. Así que tenemos que ver qué mejorar, qué foster, y tenemos que aprender de lo que hemos hecho, especialmente, por ejemplo, detalles como contraataque, que fue algo que aprendimos desde el otro juego con Celta, así que esto es lo que tenemos que hacer para mejorar. Muchas gracias a todos. Pues ahí tenemos la rueda de tres a continuación de este segundo. Gracias por preguntar tus preguntas. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias.